Con la participación de unos 250 artistas se está desarrollando en Panamá el festival Musicalion al que asisten miles de espectadores. El inicio contó con la recreación del tema A Million Dreams del filme El Grand Showman en medio de danzas de las academias de todo el país. El festival finaliza el próximo domingo y se espera la asistencia de unos 12.000 espectadores. Y en varias ciudades de China se están llevando a cabo los festivales de los faroles, faroles linternas, que marcan la finalización de los festejos del Año Nuevo Chino en la provincia de Guizhou. La celebración finalizó con una interpretación del baile del dragón que en este caso incorporó fuegos artificiales con hierro fundido. La famosa casa de moda Lanvin una vez más está presente en la pasarela de París a pesar de sus problemas financieros. presentó su colección de otoño-invierno con la colaboración del artista contemporánea Krista Kim, fundadora del movimiento Techism, que promueve la confluencia del arte y la tecnología, y conocida por sus enormes pantallas degradadas en colores. Y también en París, la casa Rojas optó en esta temporada por abandonar sus tradicionales líneas de cóctel en busca de una muda masculina y adaptada día a día. Es que el director creativo, el italiano Alessandro Delacqua, propuso un viaje a París de los 70 para encontrar inspiración en la mujer de la burguesía. Mi estómago ya no tolera más basura de esta. No, me has quitado las palabras de la boca. Isla de perros es la más reciente película del director de cine Wes Anderson, realizada en Stop Motion y ambientada en Japón. La trama se centra en un niño que busca a su perro en una isla donde todos los perros han sido exiliados. Según el propio Anderson, este nuevo filme se inspira en la obra del director japonés Akira Kurosawa. Isla de perros ya abrió con buenas críticas el Festival de Berlín y en algunos países su fecha de estreno será el 20 de abril. Captamos la idea. Estás buscando a tu perro Spots. ¿Alguien lo conoce? Bueno, este es el mejor momento para ir a un segmento de fuera de cámara. Es el segmento de Miguel Ángel Antoñanza sobre los entresijos de algunas de las películas nominadas para el premio Oscar que se entregará el domingo. A pesar de estar dirigida por Steven Spielberg, The Post obtuvo solamente dos nominaciones al premio Oscar. A mejor película y a mejor actriz para Meryl Streep. Esta película cuenta los debates en el seno del diario The Washington Post para publicar un informe secreto de Estados Unidos sobre su fallida política en Vietnam. Aquí está. The Post o los oscuros secretos del Pentágono es la crónica de unas filtraciones gubernamentales más importantes de la historia del periodismo de Estados Unidos. Detrás de ello, un analista militar, Daniel Herbert, que más tarde apoyaría a otro. Bradley Manning, ahora conocido como Chelsea, quien filtró cerca de 750.000 documentos y vídeos al portal Wikileaks. Ambos fueron acusados de violar una ley de espionaje, pero finalmente lograron la libertad. ¿Tienes los libros? Hace 47 años, el diario The Washington Post desafió al gobierno de Richard Nixon en una batalla legal entre la libertad de prensa y los intereses del gobierno. A principios de los 70, el analista militar Daniel Ellsberg decidió filtrar a la prensa un estudio secreto del Pentágono. El informe admitía que la política estadounidense de más de dos décadas de injerencia para evitar un Vietnam comunista era un absoluto fracaso. Todo esto formaba parte del estudio y mostraba que estábamos luchando una guerra ilegítima, una guerra que no se podía ganar, una guerra que el documento así lo decía, no era posible ganarla y sin embargo, luchamos. Con un presupuesto de 50 millones de dólares, Spielberg presenta una crónica sobre el dilema de la editora y propietaria del Washington Post que debe decidir si desacata una orden judicial y publica partes del informe secreto. En aquel momento pudo haber perdido todo y la dueña del diario y editora Katherine Graham tiene que decidir si quiere arriesgar el legado de su familia, el diario y miles de puestos si le cierran. Dado el clima de críticas sobre la labor de la prensa y las llamadas noticias falsas, Spielberg quería estrenar la película cuanto antes. De hecho, según contó Meryl Streep, desde la escritura del guión hasta el montaje final apenas llevó nueve meses. El plano final de la película enlaza con el principio de otras cintas sobre periodistas, todos los hombres del presidente, protagonizada por Dustin Huffman y Robert Redford, sobre el caso Watergate que llevó a la renuncia de Nixon. El legado de la empresa está en el estado. ¿Qué va a suceder si no la publicamos? ¡Los vamos a perder! ¡El país va a perder! Aunque en la versión de Spielberg la función del Washington Post parece fundamental, lo cierto es que Daniel Ellsberg filtró primero 7000 páginas del informe A de New York Times, que fue el primer diario en publicar extractos. El Post solo podía mencionar lo que publicaba su rival. Sabíamos que no había un problema de seguridad nacional y después la pregunta que nos vino no era si podríamos publicarlos o no, sino cómo no publicarlos. Pero dejaron de hacerlo ante la orden judicial y fue The Washington Post que tomó el relevo en el pulso contra el gobierno. Finalmente, el caso llegó a la Corte Suprema, que decidió que el gobierno de Nixon no presentó suficientes pruebas de que su publicación provocaría un daño irreparable al país o a sus ciudadanos. Una gran victoria para la libertad de prensa en ese momento. Bueno, el jueves vamos a tener la última entrega de Fuera de Cámara, pocos días de la gran ceremonia de los premios Oscar. Vamos a hablar de la gran favorita, The Shape of Water o La Forma del Agua, dirigida por el mexicano Guillermo del Toro. 13 nominaciones, entre ellas a Mejor Actriz, Director y Película para una Fantasía, que vamos a analizar en profundidad en Fuera de Cámaras con Miguel Ángel Antoñanza. ¡Gracias!